¿Por qué siempre me quedo sin Ron? ¿No? Ya sé por qué. Se acabó tu tiempo. El terrible Leviatán de Jones te encontrará y arrastrará la perla al fondo del mar contigo dentro. ¡Jugamos a tierra! ¡Qué puerto puerto! ¡Echo a tierra! ¡Cuál es el cielo! ¡Cuál es el cielo! ¡Cuál es el cielo! Si se me hubiera diar algo, devolverle la vida. ¿Lo harías? ¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? Navegaríais hasta el fin del mundo y más allá para recuperar la corriente, Jacques, y a su preciosa perla. ¡Arriba esa va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!